... Esta exposición que se titula Un inmenso juego de energías es la primera exposición, el primer momento del ciclo, reinventar lo posible, accionar lo imaginable Un poquito lo que trabaja la exposición sobre las posibles relaciones que se dan entre naturaleza, economía cultura, política Teniendo siempre en mente la ecología no únicamente como una tarea medioambiental, sino también como una práctica que podemos llevar al campo de la política o incluso del individuo ¡Suscríbete al canal! Gracias.